Máximo Vanguera Máximo Vanguera Máximo Vanguera Empezó a tapar y Santillo No volvió a ser titular Le ganó el puesto Tal vez no era mejor tapando que Santillo Tal vez no Pero si era más líder Si daba más seguridad a su defensa Si proyectaba mayor No sé, mayor capacidad Mayor experiencia, mayor Confianza a su defensa Máximo Vanguera se va del Club Canario Después de 452 partidos jugados 410 en el Campeonato Nacional 20 en Copa Libertadores 18 en Copa Sudamericana Y 4 en Copa Ecuador Ganó los títulos en el 2012 Y en el 2016 Y logró una semifinal de Copa Libertadores En el 2017 Es un arquero muy importante Y que está en una edad Bueno, o sea, tiene 33 años Vemos arqueros Que actualmente duran hasta los 40 años Es un arquero bastante profesional Que se cuida mucho Que es estricto en dietas En formas de... En el entrenamiento invisible Vamos, ahí Y ese arquero Llega a el Nacional Ahora bien Ya dejando un poquito El tema de Barcelona De Vanguera Centrémonos en el Nacional ¿Qué tan bueno es para el Nacional Tener un arquero De esta calidad? De este nivel? Porque Vanguera era el titular de Barcelona O sea, no es que llega El arquero que ya está jubilado No Terminó siendo titular Y siendo figura del Barcelona ¿Qué tan bueno es Para el Nacional? Me parece que no tanto Y explico por qué El Nacional Tiene un arquero titular Llamado Johan Padilla Arquero titular del Nacional Arquero titular en este momento De la selección ecuatoriana de fútbol Máximo Vanguera No es un arquero barato Un arquero sumamente caro Cotizado Y este arquero caro Es probable que sea suplente La doctora Lucía Vallecida Que no es la entrenadora Ha dicho que el titular es Johan Padilla Y que no hay propuestas por él Lo que nos quiere decir Que el suplente sería Máximo Vanguera Es decir Que Nacional Estaría pagando Muy buen dinero Un excelente dinero Por tener Un arquero En la banca Como que Nacional Tuvía mucho dinero Como para derrochar Si es que no se va Johan Padilla Del cuadro Criollo Sería un terrible error La contratación De Máximo Vanguera Porque en vez de Máximo Puedes contratar A dos agueros centrales De nivel A un delantero de nivel A un volante de nivel Que sea titular No para tenerlo en la banca Ahora bien Vamos al otro caso ¿Qué pasa? Si Máximo Vanguera Se gana la titularidad Sería aún peor ¿Por qué? Porque tienes a un Johan Padilla Que es relativamente joven Tiene más de 10 años Todavía para seguir jugando fútbol Que es un arquero De proyección De nivel Y que puede venderse caro Y si lo dejas en la banca Simplemente No se cotizaría Bajaría mucho Sus bonos Y le estarías quitando Un puesto a un arquero Que tiene selección Que es titular Y que tiene proyección Para salir al exterior Es decir Si es que la cosa No Si es que la Johan Padilla No se va al exterior No cambia de equipo Vendría Muy complicada La situación Muy complicada Y sería un terrible error La contratación De Máximo Vanguera Así como suena Un terrible error Bueno y para cerrar Esto voy a hacerlo En todos los videos Vamos a hacer un análisis Más o menos De qué jugadores Podrían llegar Al Nacional En defensa estaría Podría llegar Erazo O Paredes Es decir Un salgado central Para acompañar A Lara A Juan Lara Y un lateral derecho Pedro Quiñones Está muy Pero muy cerca Y el otro Que podría llegar Si es que no llega Erazo Podría ser Romero De Laucas También Está muy cerca Pero muy cerca De ser contratado La Chicharra Matamoros Del club Es por Emelec Jugador que no ha sido Muy regular Pero que es buen jugador Y también está cerca La Tuca Ordóñez Son algunos nombrecitos Que les dejo Por ahí votando Y la verdad Tenía que hacer Un video de rumores Hace mucho tiempo Del Nacional Tengo estos nombres Ya casi una semana Y ya se van concretando Así que Veamos a ver Eso es todo amigos Espero que Le den like Que compartan el video Yo soy Jeff Y ahí nos vemos Adiós Tengan muy buena noche Adiós Gracias.